Música Ciudad de México, Oscar Cantón Cetina, candidato del Partido Verde Ecologista de México, PVM, a la gubernatura de Tabasco, adelantó que en las elecciones del 1 de julio votará por Andrés Manuel López Obrador, abanderado presidencial de Morena. A través de un comunicado, afirmó que en Tabasco las encuestas otorgan a López Obrador 75% de las preferencias electorales, por lo que llamó a sus simpatizantes a razonar el sufragio cruzado. Con este pronunciamiento, Cantón Cetina se desmarcó de José Antonio Mid, aspirante presidencial de la Alianza PR y PVM-Panal. Tras descartar que busque colgarse de las simpatías que López Obrador tiene en la entidad, consideró que es el único tabasqueño que está compitiendo y la gente dice que votará cruzado. Durante el debate entre candidatos a la gubernatura reiteró que cruzará la boleta a favor de López Obrador, ¿a poco van a votar por Mid, por un chilango, o por Anaya, por un queretano, como ya lo he dicho, voy a votar por el primer presidente tabasqueño en la historia de México? Andrés Manuel López Obrador, respondió a una pregunta. La dirigencia nacional de PVM consideró inadmisible la postura de Cantón Cetina y ratificó su respaldo a Mid. Advirtió que la Comisión de Honor y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional tomará medidas contundentes. Tras las declaraciones del candidato tabasqueño a favor de López Obrador, el Partido Verde Ecologista de México rechaza de manera rotunda las declaraciones del candidato a la gubernatura de Tabasco. Es intransitable que nuestros candidatos hagan público su apoyo en favor de un candidato contrario al que este partido representa, señaló en un boletín, en esta nota, candidato del Partido Verde Ecologista Oscar Cantón Cetina.